¿Qué pasa con los casos positivos de 20.450, una diferencia en lo reportado al día de ayer de 264 más, siendo 222 los casos activos y 42 rezagados? Tenemos, gobernador, entre casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados, 1.336. En lo que respecta a la hospitalización, en todo el sector tenemos 947 pacientes hospitalizados y dentro de estos requieren ventilación mecánica asistida 194 distribuidos de la siguiente manera. En la red hospitalaria de los servicios de salud tenemos 370 pacientes y 83 de ellos requieren de ventilación mecánica. El IMSS nos reporta 318 pacientes y 60 con ventilación asistida. El ISTE 65 pacientes y 5 con ventilación asistida. El ISTE 74 pacientes y 17 con ventilación asistida. El hospital universitario, 14 pacientes y no tienen pacientes con ventilador. El hospital militar regional, 25 pacientes y 10 con ventilación asistida. Los hospitales privados nos reportan 81 pacientes hospitalizados y 19 con ventilación asistida. En lo que respecta a defunciones, lamentablemente tenemos un acumulado de 2.517. Se reportaron en la plataforma 42 más. Dentro de esta diferencia tenemos que solo 23 fueron de las últimas 72 horas y 19 a destiempo. ¿Es cuánto, gobernador?